Un electrón con una energía cinética de 3 electrón voltios recorre una órbita circular plana y horizontal dentro de un campo magnético uniforme cuya intensidad vale 2 por 10 elevado a menos 4 teslas. Dirigido perpendicularmente a la misma según se indica en la figura. ¿Qué es? ¿Qué entra o qué sale? ¿Qué entra? Sí, pero es que la... también sale, entonces... Pero... Me pregunta el radio de la órbita, el periodo del movimiento y el módulo de la aceleración del electrón. Atención chicos, lo de siempre. La fuerza centrípeta tiene que ser igual a la fuerza magnética, le vamos a llamar. ¿Perdón? Dice que podemos calcular la velocidad del electrón. ¿Cómo? Sin esta fórmula. ¿Sin esta fórmula? Pues como sabemos que la energía cinética es... Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Me da la masa del electrón. Sí. Y de aquí despejo la velocidad y me queda 1 por 10 elevado a 6 metros por segundo. No va a ser más rápido. Y lo que me piden es el radio. Pues como siempre... Me queda que el radio es... M por V, masa por velocidad partido carga por campo. Como he sacado la velocidad de antes, me dice que el radio es 0,0275 metros. Me piden el periodo del movimiento, lo que he hecho antes, velocidad lineal y velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 2pi partido el periodo por el radio. Y como tengo el radio y la velocidad, puedo sacar el periodo como 2pi por el radio partido la velocidad. Y me da 1,73 por 10 elevado a menos 7 segundos. Y me piden el módulo de la aceleración del electrón. Como es un movimiento circular, no hay aceleración tangencial, hay aceleración centrípeta. Y la fórmula de la aceleración centrípeta era la velocidad al cuadrado partido el radio. No hay aceleración normal. Hay aceleración centrípeta, cuyo módulo es 3,64 por 10 elevado a 13 metros partido segundo al cuadrado. Y mañana vemos todos los aparatos. Voy a ver si está el libro aquí de verdad, como he dicho.